Una página de Facebook de un negocio luce como esta. De hecho, esto es una página de Facebook de un negocio que manejamos acá en la agencia, una empresa que vende café orgánico. Te puedes dar cuenta que es muy similar a un perfil personal, en donde tenemos una foto de perfil principal, tenemos una foto de portada también. La diferencia es que en este caso no tenemos una foto de una persona, sino que tenemos el logo de la empresa como foto de perfil. Y en la foto de portada tenemos una imagen que indica cuál es el producto con detalle y hace referencia a lo que estamos vendiendo en este negocio, en este caso café orgánico. Lo importante acá cuando diseñamos y definimos estas imágenes es que nos mantengamos bajo las restricciones de dimensiones de Facebook. De esta manera, Facebook no va a permitir tener estas imágenes de manera centrada y tener una, digamos, un look profesional. Las imágenes que necesitamos tener son de 160 píxeles por 160 para la foto de perfil y 820 píxeles por 360 píxeles para la foto de cover. En la parte principal, digamos, la parte central, que es, digamos, que el equivalente a la sección de noticias de nuestro perfil personal, podemos ver que podemos publicar cualquier foto, imagen, video o texto que queramos en cualquier momento. Normalmente una marca trata de usar esta sección para mantener enganche con su audiencia, publicar cosas interesantes, hacer descuentos quizás, hacer publicaciones de descuentos de sus productos. Podemos ver el look que tiene, por ejemplo, esta empresa. Siempre mantiene los posts o las publicaciones que estén dentro de la línea de su empresa, siempre dando referencia al logo y no siempre vendiendo un producto, sino más bien haciendo enganche o tratando de publicar cosas que sean entretenidas o interesantes para nuestra audiencia. Luego que hacemos una publicación, todas las personas que le han dado me gusta, que han decidido seguirnos al dar clic me gusta de nuestra página de Facebook, van a ver todas estas publicaciones que vamos a hacer de manera orgánica. De manera orgánica, quiero decir, gratis. O sea, no estamos pagando por estas publicaciones, las estamos publicando de manera gratis. Y todas las personas que le dieron me gusta a nuestra página van a ver esa publicación. En este lado izquierdo tenemos una, digamos, una sección de resumen donde podemos ver precisamente esa cantidad de seguidores que le dieron me gusta, que en este caso son de 16,000 personas. Tenemos un índice de respuesta. Esto nos indica qué tan rápido somos para responder los mensajes que nos envían la audiencia o personas que tengan dudas. En este caso es de 71%. Mientras más porcentaje y llegas a 100%, muchísimo mejor. Podemos ver la cantidad de personas alcanzadas por nuestras publicaciones esta semana. Y podemos ver la cantidad de reproducciones de video que se hicieron esta semana. Del lado izquierdo también tenemos una sección importante que nos da más detalle y nos permite interactuar más con nuestras páginas. Por ejemplo, en la sección de información podemos ver detalles de nuestra empresa, detalles que nosotros definimos cuando creamos nuestra página de Facebook. Por ejemplo, información general, como la categoría que elegimos, el nombre, el nombre del usuario, horario, por ejemplo. En este caso es una tienda online, siempre está abierto. Información de contacto y descripción e historia de nuestra empresa. Esta información es importante porque mientras nosotros usemos palabras claves en estas descripciones, vamos a poder rankear o aparecer en Google una vez que una persona nos busque. Entonces es importante hacer un análisis de lo que nosotros ofrecemos, qué nos hace diferente a nosotros de la competencia y qué palabras claves podemos usar en esta descripción y en esta historia para aparecer en Google. Google es una plataforma muy, muy importante. Muchísimas personas acuden a Google para buscar información. Entonces es importante hacer uso de esta sección para poder aparecer en Google. Además de la sección de información, tenemos otras secciones como fotos. Aquí es donde se recopilan todas las fotos que hemos usado o hemos subido para usar en una publicación en algún momento. Por ejemplo, también tenemos una sección de poll. Poll es como una encuesta corta, rápida, que podemos usar en Facebook. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una pregunta, la enviamos a nuestros seguidores y podemos recolectar información para saber qué es lo que les gusta y darnos ideas de qué nuevos productos podemos lanzar e innovar. Ahí está la sección de opiniones, donde podemos ver qué han dicho usuarios de nosotros, cómo nos rankean, cómo nos evalúan. Muy importante para también saber en qué estamos fallando, qué tenemos que mejorar, también tenemos la sección de videos similar a la de fotos. Es donde se recopilan todos los videos que hemos usado. Publicaciones. Aquí vemos todas las publicaciones, digamos, en una sección única que se han hecho a lo largo del tiempo desde que hemos creado nuestra página de Facebook. También tenemos, por ejemplo, la sección de tienda. En este caso, como es una tienda online, tiene sentido tener una sección de tienda en nuestra página de Facebook. Así como en esta sección tenemos el menú superior, por ejemplo, aquí tenemos la bandeja de entrada, la bandeja de entrada de mensajes, donde podemos ver todas las conversaciones y responder todos los mensajes de nuestros usuarios. Tenemos la sección de notificaciones, que también nos dice qué está ocurriendo, quién le dio me gusta a una publicación, quién ha enviado un mensaje. Esta sección de estadística es importante. Esa sección nos permite ver ya con números y detalles qué ha ocurrido con cada una de las publicaciones que hemos hecho de manera orgánica. Podemos ver acciones en la página, visitas en la página, alcance de una publicación. Por supuesto, aquí estamos viendo desde el 9 de julio al 15 de julio, pero yo puedo cambiar la fecha de, por ejemplo, ayer, ver la información de ayer. En este caso hemos obtenido cuatro me gustas nuevos ayer y así sucesivamente puedo ver mayor información sobre mi página de Facebook y sobre mis publicaciones. Esta sección de configuración también es importante. Aquí podemos acceder a todas las informaciones y en general todas las detalles que he mencionado en nuestra página de Facebook y podemos hacer ediciones y modificar todo lo que queramos. Por ejemplo, en general, podemos ver la visibilidad de la página. Por ejemplo, es una página publicada, yo puedo ocultarla si quiero. Si en algún momento ya no sigo con el negocio o quiero hacer una pausa, puedo ocultarla. Puedo ver las publicaciones de visitantes, puedo editarla, puedo... Yo puedo decir que cualquier persona puede publicar en mi página, por ejemplo, con fotos, videos, o que yo puedo revisar previamente antes de aprobar una publicación de alguna persona o simplemente deshabilitar todas las publicaciones de la persona y yo soy el único que puedo publicar en esa página. Y así podemos ver más opciones interesantes, por ejemplo, el filtro de groserías. Puedo activarlo y Facebook automáticamente va a eliminar algún comentario que tenga alguna palabra no debida. y así de igual manera puedo acceder a diferentes secciones de mi página de Facebook y hacer ediciones que me interesen y sean importantes para mi negocio. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de la plataforma de Messenger, que es muy poderosa. Podemos hacer ediciones y uso de Instagram directamente a través de nuestra página de Facebook y así podemos jugar con toda esta información para tener una página más detallada y más efectiva. Otra parte importante, digamos, es los roles de la página. Yo puedo ingresar a esta sección y darle acceso a cualquier persona que crea que sea importante o que necesite que haga administración de mi página. Simplemente usando el email puedo darle acceso de administrador, editor, moderador, mientras más cercano, administrador, tienes más accesos. Entonces, digamos que es importante saber qué tanto acceso le doy a una persona porque al ser administrador esa persona puede borrarme de mi cuenta y ya no voy a tener acceso y perder esa cuenta. Entonces, es importante ver esto con detalle. Pues este es todo lo importante de nuestra página de Facebook. En el próximo video voy a mostrar desde cero cómo crear una página de Facebook y cuáles son los detalles que vamos a ir ingresando una vez que creamos.